¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién se ha arrastrado en mí? ¿Y quién manda aquí? Ya que traicionas lo más sagrado Moviendo el pecho que has enamorado Para que purgues todo el pasado Estoy yo Debes perderte y ahogar el presente Liberándolo Quieres colgarte, escupirte y matarte Pacto y redención Sí, ante de mí Ya que traicionas lo más sagrado Moviendo el pecho que has mamado Para que purgues todo el pasado Estoy yo Ya que traicionas lo más sagrado Mordiendo el pecho que has mamado Para que purgues todo el pasado Escucha ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video